El nuevo código de policía pues tiene muchos aspectos y abarca muchos aspectos de la vida diaria de todos los ciudadanos pero una de las problemáticas en todo el país es lo que tiene que ver con los perros, con la tenencia de mascotas es por eso que las diferentes alcaldías, los diferentes municipios pues vienen adelantando acciones para la aplicación de ese código para que la gente conozca, previniendo pues toda esa problemática que se puede presentar y el Zapatoca no es ajeno a la problemática de que no se tiene una tenencia adecuada de mascotas es así entonces como el día de ayer la Oficina de Desarrollo Social y Comunitario de la Alcaldía Municipal con el apoyo de la persona de la autoridad sanitaria en el municipio, también con el apoyo de la antigua UMATA que era la Unidad de Desarrollo Rural Sostenible, pues vinieron adelantando acciones especialmente con lo que tiene que ver con los perros Diana Tolosa que es la autoridad sanitaria en el municipio de Zapatoca por parte de la Secretaría de Salud Departamental estuvo acompañando esta actividad, especialmente primero ingeniera hablemos de la parte de los perros de esas razas potencialmente peligrosas, que es lo que hay, que deben hacer de pronto los televidentes que nos están viendo y tienen alguna raza de esas potencialmente peligrosas, que es lo que se está haciendo los que no pudieron asistir ayer, que es lo que deben hacer Bueno, el día de ayer liderado por la Oficina de Desarrollo Social y Comunitario del municipio de Zapatoca se realizó el censo de los animales o caninos o mascotas potencialmente peligrosas Sí, esto consiste en censar aquellas razas que están incluidas dentro de las razas de Pitbull en las razas de fila brasilero, el mástil napolitano, el presa canario, el rockwire, el dobo argentino todas las clases de Pitbull que hay, que es la American Stam Tyrrell, la Pitbull Terry, el dobo burdés y el tosa japonés y aquellos híbridos o cruces que están con esta Sin embargo, aquí en el municipio de Zapatoca, los perros, las razas que más están son el pitbull y el doberman, esos son los que más se encuentran aquí en cruces porque son los que la gente han venido domesticando Recuerde que estas razas están incluidas en potencialmente peligrosas porque son razas definidas para adiestramiento, para cuidar y para lo que es combate Estas razas más que todo las utilizan son el ejército, la policía porque son razas bastante fuertes, de gran contextura muscular y son más que todo preparadas para el ataque Son mascotas que no se deben tener y creo que lo que el código quiere es que la gente se concientice de que si yo tengo ese perro, debo tener una póliza Si bien a nivel de Colombia no existe todavía las normas para acceder a esa póliza sin embargo, hay unas aseguradoras que ya están asegurando las mascotas Si bien aquí en el municipio por ahora, ayer no se pidió lo de la póliza pero sí se pide la inscripción Para aquellas personas que no pudieron inscribir y no pudieron asistir ayer a censar, a escribir su mascota potencialmente peligrosa o aquellos cruces se necesita, se puede asistir a la oficina de la unidad de desarrollo rural sostenible que queda, la antigua UMATA que queda donde anteriormente era la dirección del centro penitenciario que existía aquí en Zapatoca, aquí en la alcaldía municipal Para eso los requisitos son dos fotos 3x4 de la mascota una foto del propietario, la cédula y un certificado sanitario por un profesional o un médico veterinario la fotocopia de la cédula del representante legal y asistir con eso Asistieron ayer, erradicaron los papeles y la semana entrante, a más tardar de jueves y viernes se estarán entregando los carnés Recuerde que una vez la policía vea estas mascotas en la calle le van a pedir el censo, que estén censados por el municipio y al respaldo va a ir la firma de la doctora Roxana que es la jefe de desarrollo social y comunitario Es más, recuerden que de acuerdo a la ley 746 del 2002 se requiere que esta raza sea manejada con correita o lo que llamamos trailla y un bozal cumpliendo con la ley 746 del 2002 y también debe ir dirigido por una persona mayor responsable lo digo porque muchas veces uno ve por aquí estas mascotas no las puede llevar niños ni menores de edad tienen que ser mayores de edad debido a que son mascotas que están dentro de las razas potencialmente peligrosas Bueno ingeniera, ¿qué pasa de pronto si una persona es propietaria de una raza de estas potencialmente peligrosas y no se inscribe no se acerca a censar, no hace las vueltas que ya hoy exigen que se haga? Eso tiene una sanción, una multa general tipo 4 si de pronto no tiene los requerimientos de acuerdo al nuevo comparendo de policía inicialmente tenemos 6 meses para hacer lo que es la parte pedagógica pero después de los 6 meses ya la administración empezará a multar de acuerdo al tipo de multa que hay en el código nacional de convivencia de policía Bueno entonces es bien importante la persona cuando adquiere una mascota de estas razas peligrosas sabe que está adquiriendo una gran responsabilidad y debe ser responsable con este tipo de perros que han causado en otras partes pues hasta muertes a personas Sí, es cierto y lo que pasa es que el comportamiento de él es un poquito bastante pues como ha sido como para la lucha y la guerra pues eso es lo que a veces la gente no entiende para eso hay otras mascotas que se pueden tener que son más que todo como para el hogar y que no llegan a ocasionar como la pincher, el schnauzer y otras especies que son pequeñas también ahí dentro del censo se deben censar las mascotas de otras razas que han sido que han agredido a las personas todas también tienen que entrar en el municipio se va a dejar una hoja de vida tanto de las mascotas potencialmente potencialmente de raza peligrosa y también aquellas mascotas que han agredido a las personas una vez hayan agredido a una persona o hayan tenido peleas con otros animales entran dentro del censo de potencialmente peligrosas recuerde que todo propietario es responsable de su mascota si yo no puedo tener mi mascota en la casa porque yo no habito ni nada pues regálela o sí o désela a alguien porque realmente si esta mascota es encontrada en la calle ustedes saben y se sabe y de pronto denuncian de qué persona es ahí también hay multa entonces también va muy clave lo de tenencia responsable de mascotas en estos seis meses que se está haciendo con las personas que pronto la mascota salió y agredió aprovechando que este mes de febrero hubo bastantes casitos de agresiones entonces lo que se está haciendo es la policía hace un comparendo educativo y estamos ya formando un grupito para adaptar la capacitación de tenencia responsable de mascotas donde va todo esto más interiorizado para que la gente entienda mejor bueno importante ingeniera también y estábamos hablando de que hay perros que están por ahí en la calle mordiendo la gente nos han llegado casitos al servicio de urgencias del hospital el día de ayer también aprovecharon para hacer vacunación antirrábica recordarle a todos los televidentes lo importante que es tener a sus perros y a sus gatos vacunados es muy importante tenerlos y gracias Pati por recordarme uno de otro requisito que faltó ahí que pena es el carné de vacunas de vacunas al día recuerde que estas mascotas deben tener vacuna de rabia de pardioviriosis de moquillo y leptospirosis esas son las que se piden para estos caninos potencialmente peligrosos hay que tenerlos recuerde que la vacuna antirrábica es totalmente gratis ella está dentro dentro de la parte de salud pública porque la rabia pues como ya lo habíamos dicho en otros programas la rabia es una enfermedad producida por por el star lizard virus y entonces hay que evitar eso a pesar de que esté oculta uno no puede creer o sea de pronto puede ir reportar a aquellas personas que han sido agredidas ir al centro de salud no automedicarse sino dirigirse así sea un arañito un araño lo que sea pero que sea valorado por el centro de salud para poder observar la mascota bueno importante y vemos como este año desafortunadamente un gato causó la muerte a una mujer en Bogotá debido a que no estaba vacunado entonces una invitación para todas esas personas que tienen mascotas para que tengan esas vacunas al día para que tengan esas vacunas al día si bien a veces hay hay esto personas que no pueden traerlos acá o porque de pronto la mascota nunca ha salido de la casa o de pronto se puede ocasionar alguna pelea pues me puede llamar al 311 85 88 039 y con mucho gusto se va a la casa y se vacuna la mascota solo en esos casos porque si no entonces iríamos casa a casa y no haríamos la jornada de vacunación del parque bueno ingeniera entonces muchísimas gracias por la información ojalá la gente tome atenta nota de esta información si es muy importante además pues estamos cumpliendo con la norma el nuevo código de policía y también es importante por ejemplo la doctora Pati me decía algo sobre los perros callejeros me regreso el municipio está mirando a ver la forma porque es necesario el coso municipal mientras que no exista el coso municipal lamentablemente tendremos que seguir viendo algunas mascotas en la vía pública entonces y otra clase de animales porque no solamente son esos sino también vemos lo que son los cabros y eso en eso estamos mirando con la administración en conjunto cómo vamos a solucionar esa parte puesto porque el nuevo código de policía viene muy puntual en esos aspectos bueno entonces agradecerle a la ingeniera Diana Tolosa y ojalá los televidentes hayan tomado atenta nota no solamente porque ahora les va a afectar el bolsillo sino que tenemos que ser responsables cuando adquirimos una mascota y recuerda entonces también tenerlos vacunados la vacuna tiene vigencia de un año todos los años hay que vacunar a los perros y gatos